Con la finalidad de solicitar la basificación de sus plazas, entre otras demandas, integrantes de Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud se manifestaron al exterior de las oficinas INBienestar, en Gustavo E. Campa 54, en la Alcaldía Álvaro Obregón. Los inconformes señalaron que desde septiembre del año pasado solicitaron la basificación a la instancia, que hasta el momento las autoridades no han resuelto, así como la petición de bases faltantes, prima vacacional e insumos insuficientes. Y tenemos también problemas con hospitales, igual no les quieren pagar algunas prestaciones, una vez es el FONAC, sus primas dominicales, días festivos y etcétera, tenemos varias situaciones. Como parte de la protesta cerraron las calles aledañas al edificio Macedonia Alcalá y Gustavo E. Campa, por unos minutos, hasta ser atendidos por representantes del INBienestar para negociar su pliego petitorio. Ahorita acaba de entrar una mesa de diálogo con las autoridades de INBienestar, esa mesa va a tratar de negociar todos los problemas que tenemos como servidores de salud y si no hay una respuesta favorable, pues vamos a cerrar más avenidas o vamos a empezar a cerrar hospitales. Finalmente, integrantes del grupo de trabajadores de salud disidente anunciaron que estarán a la espera del cumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno, prestaciones a las cuales aseguran tienen derecho. Reporto para Canal 6 TV, Guadalupe Arce.